Hoy es jueves 9 de febrero y les presentamos RTA Digital En Valledupar, Círculo de Periodistas de Valledupar celebró el Día Nacional del Periodista Y es una fecha especial para hacer reconocimiento a toda esa labor social del periodista De visibilizar las necesidades de la comunidad y darle voz a los que no tienen voz ¿Qué ha sido lo más difícil de su profesión? Le preguntamos a los periodistas Dos cosas, una el secuestro, el que tú vayas a hacer una noticia y te digan Está retenido, no puedes llegar a tu casa hoy, eso fue de verdad muy agobiante Hay circunstancias en las que chocas con la realidad, ya sea porque no estás de acuerdo O por ejemplo porque hay conflictos Ha sido aceptar esta sociedad un poco cruel, que es desalmada, que no tiene consideración con los niños Procuraduría pidió informe detallado a la Gobernación del Departamento del Cesar La Gobernación del Cesar deberá entregar un informe detallado del estado de ejecución Del proceso contractual en relación con el hallazgo número 11 Resultado de la Auditoría de Cumplimiento al Departamento Recursos CGP Educación, PAE y FOME Vigencia 2021 Exigiendo la firma del contrato con la Alcaldía de Valledupar Bomberos de esa ciudad protestaron a las afueras del Palacio Municipal Y nos agilicen o firmen hoy mismo el contrato O sea, de hoy estamos aquí, es un plantón, ya quitamos la sirena Porque llegamos aquí a un pequeño acuerdo con el Secretario de Gobierno En este momento lo único que hace falta es organizar un problema Que se ha presentado con el código BEPIN en la plataforma Y de inmediato se le dará firma Brian Rovira se convirtió en nuevo refuerzo de Universidad Católica de Chile Esta será la primera experiencia del jugador nacido en Bosconia Cesar Que debutó como futbolista profesional en el 2015 con Nacional En Colombia también jugó en Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima Ante Brasil, la selección Colombia buscará sellar su tiquete al Mundial de Indonesia El encuentro entre colombianos y brasileros se disputará desde las 8 de la noche en el Estadio El Campín Y se espera lleno total por parte de la afición Somos RTA Noticias, seguimos conectando audiencias